Tengo mi sombrero Y ese es mi sombrero Sabanero Y las mujeres Puro movimiento en cadera Puro movimiento en cadera Llevas negras Tengo mi sombrero Sabanero Y yo quiero bastante Mi sombrerito Tengo mi sombrero Sabanero Y yo quiero bastante Mi sombrerito Voy a la cumbiamba Siempre lo llevo Amanezco bailando Y no me lo quito Voy a la cumbiamba Siempre lo llevo Amanezco bailando Y no me lo quito Tengo mi sombrero Sabanero Y de la costa norte Colombiana Y mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Me voy con mi sombrero Salar cumbiamba Yo tengo mi sombrero Sabanero Y de la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Salar cumbiamba La cumbia Y dice Sí, sí, sí No, no, no Puro movimiento La cadera negra Y dice Ja, ja, ja ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tengo mi sombrero Sabanero Y de la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Salar cumbiamba Yo tengo mi sombrero Yo tengo mi sombrero Yo, 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 girl Yo, 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 girl Yo, yo, girl Yo, 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 girl DJ Ronnie Evolution Evolution